Muy buenas a todos chicos Victoria del Barcelona 1-0 contra el Celta Pero sinceramente me cuesta estar contento Lógicamente lo estoy a nivel resultado Había que ganar hoy Hemos ganado 3 puntos de oro Seguimos líderes Bien, repito, había que ganar para la moral Para la confianza Porque es necesario para seguir como digo líder Y afrontar el clásico Como líderes, vale, era importantísimo Por lo cual, bueno, a nivel de resultado Estoy contento Pero a nivel juego y lo que hemos visto hoy Sinceramente es una vergüenza Sinceramente es una vergüenza Muchos ya me van a tachar No, es que vaya negativo que eres Es que eres tóxico Me da lo mismo Es mi opinión Y mi opinión ahora mismo Según acaba de terminar el partido Es que tengo la sensación de que casi me da un infarto Así de claro Hemos sufrido mucho Si no es por Ter Stegen Nos gana el Celta Esta es la realidad No es que se han guardado para contra el Inter Pues mal hecho No puede ser que te estén pasando por encima La primera parte Más o menos el Barça se ha defendido Más o menos el Barça ha jugado bien Primeros 15-20 minutos el Barcelona Me ha gustado bastante Parecía que bueno Estaban todos activos Con una presión alta que me estaba gustando Una actitud que me estaba gustando Un Barça que repito Primeros 15-20 minutos Me estaba gustando En serio Me estaba gustando Luego llegaría un gol tempranero Bueno Tras un centro de Gaby Llegaría Pedri Que estuvo listo Tal Vale gol Y a partir de ahí El Barça empezó a bajar el ritmo Bueno lo veía algo normal Porque repito Primero los 15-20 minutos El despliegue Era alto El Barça lo había dado todo Bien Rafinha Ferran Torres fue de más a menos La verdad que hoy fue quizás De los mejores partidos de Ferran Torres Y aún así fue un partido Más o menos malo Es decir Ferran Torres que espabile Así de claro Ferran Torres que espabile Porque yo me espero mucho más de él La actitud ha sido buena Pero me espero más de él Me espero más de Rafinha Me espero mucho más de muchos Pero la segunda parte chicos Ha sido sinceramente Lamentable Horrorosa Deprimente Hemos ganado de milagro Hemos ganado porque hay un tío Que se llama Ter Stegen Que está en un momento espectacular Está Ter Stegen a un nivel Impresionante Ha hecho dos o tres paradas De muchísimo mérito Dos o tres paradones Salvadores Porque la realidad Es que el Celta Ha merecido empatar Este partido mínimo Mínimo Que hoy Hayamos ganado Ha sido de milagro De milagro Yo hoy me esperaba Pues eso Un once con rotaciones Con Marcos Alonso Como central y tal Vale Venga Lo veo bien Al final está ahí Pues el Inter Tienes que pensar algo En ese partido En hacer cambios Alguna rotación Pero es que hay cosas Que me preocupan Luego ha habido cambios Salió Ansu Fati Salió Ousmane Dembélé Salió Frenkie de Jong Y tampoco Y no cambió nada O sea No cambió nada El partido La segunda parte Ya salimos dormidos Salimos con una falta De concentración Que no es digna Del fútbol Con Barcelona Y lo que no es digno Es terminar Los últimos 15-20 minutos Atrás Encerrados En nuestro área En el Camp Nou Contra el Celta Con todo el respeto Para el Celta No podemos terminar Un partido En el Camp Nou Encerrados Atrás No Me niego Me niego Robert Lewandowski Hoy no tocó más de 30 Pelotas ¿Qué es esto? Robert Lewandowski Hoy apenas Ha recibido el balón ¿Por qué? Porque el Barça No generaba Porque no estamos Haciendo nada Nada Al único Que salvo Sería a Ter Stegen Porque lógicamente Está a un nivel De semidios Pedri Porque ha marcado gol Y ha estado A un nivel Muy alto Gabi Que es el que más ha corrido Y el único Que ponía dos cojones En el terreno De juego Alejandro Valde Bastante hace Con estar Del lateral derecho Bien Y Marcos Alonso Que bueno Se ha defendido Para no ser Central El resto Poquito Poquito No es normal Que el Celta No se haya generado Tanto peligro En la segunda parte No es normal Que cada vez que Un equipo pone ganas Y pone actitud Y mete intensidad Nos pasen por encima O sea Jugando así Contra el Inter De Milán Vamos No se puede ganar Jugando como hoy Imposible El Barça está capacitado Para ganarle A el Inter Por supuesto A el Inter Al Madrid Al Bayern Y a todos Porque lo han demostrado Que saben jugar bien Pero hay que poner ganas Actitud Todo el partido A mi no me sirve Que ahora me digáis No es que la primera parte Fue buena Me da lo mismo La primera parte Fue buena En los primeros 15-20 minutos Después fue Un Barça normal Pero es que El fútbol No se basa en 15-20 minutos El fútbol Son los 90 minutos Quiero los 90 minutos Que el equipo Lo dé todo En el terreno de juego Que pongan actitud Que pongan ganas Hoy la imagen Que hemos dado En el segundo tiempo En nuestro campo Ha sido patética Y esta es la realidad ¿Que son 3 puntos de oro? Por supuesto que sí ¿Que seguimos líderes? Sí Sí Pero no se puede sufrir Como hemos sufrido Y no podemos depender De que Ter Stegen Haga unos paradones Porque va a llegar el día Que no haga esa parada Y ese día Pum Pinchazo Sinceramente Viendo estos últimos partidos Me da mucho miedo El partido contra el Inter Y el partido contra el Real Madrid Ya podemos recuperar A Jules Koundé Como sea Porque esto pinta mal Esto pinta muy mal Quiero pensar Quiero pensar Que Se están guardando Quiero pensar Que se están reservando Para la Champions Y contra el Madrid Porque si no Repito La segunda parte No la entiendo Un equipo sin ideas Un equipo sin fútbol Un equipo sin actitud Quitando Gabi Y pocos más Esto no puede ser Esto no puede ser Y por supuesto Es culpa de todos De los jugadores Y de Xavi Por supuesto también Porque Xavi tiene que motivar A este vestuario Y tiene que sacar Lo mejor de todos Y una vez más Que si Lewandowski No marca gol No marca gol nadie Marcó Pedri Y bueno Tras un rechace Otra vez Los extremos Como ayer os dije Hice un vídeo Tienen que aportar más Espero los goles De Dembélé Los goles de Ansu Los goles de Ferran Y los goles de Rafinha Sin esos goles Estamos La verdad Por muy mal camino Necesitamos más goles Que si Lewandowski Hoy no tiene el día Bueno No es que no tenga Tampoco el día Es que hoy Lewandowski No ha recibido Ni un balón O sea Apenas ha recibido balones Así es imposible Pero bueno Vale Hay un día Que no está bien Que Lewandowski No es capaz Los demás Tienen que tirar del equipo Los demás Tienen que tirar del carro Los demás Tienen que disparar A portería Aquí hay muchas cosas Que tienen que cambiar Hay muchos jugadores Que tienen que aportar Mucho más Y hay muchos jugadores Que tienen que creérselo Mucho más Muy preocupante La segunda parte Muy preocupante Este partido Y repito Hemos ganado De milagro Esta es la realidad O por lo menos Mi opinión De cómo veo yo las cosas Mañana por supuesto Como siempre Voy a analizar todo Un poco más Fríamente Pero ahora mismo La sensación que tengo Es de Hemos ganado De milagro De milagro Y por 3D Ni más ni menos Vaya partido Vaya partido Lógicamente Miras la clasificación Y seguimos en lo más alto Y seguimos líderes Menos mal Espero que esta victoria Nos dé moral Y nos dé confianza Pero Lo que da moral Y lo que da confianza No es solamente El ganar No Lo que da moral Y da confianza Es ganar Y hacerlo bien Ganar Con buenas sensaciones Aunque Tú puedes ganar 1-0 Pero Dejando una imagen De he podido marcar más Hemos jugado bien Hemos estado cómodos Pero es que este partido Ha sido muy triste Ha sido un partido Muy 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 malo Los jugadores No tienen que haber Terminado contentos O sea Es imposible Es imposible Porque ha sido un partido Nefasto Ha sido un partido Nefasto Donde hemos sufrido muchísimo Y sinceramente La imagen de ver Al Barcelona Terminar el partido Encerrados en nuestro campo Mientras el Celta llegaba Y Ter Stegen Estaba salvando Y Ter Stegen Parando todo Y si el palo Por favor O sea A mí que me expliquen La segunda parte A mí me la tienen que explicar Y no hay excusa ninguna No hay excusa ninguna Ni lesiones Ni nada Hoy de la zona Tiene en el terreno De juego Un equipo muy superior A el Celta El Barça Tiene que jugar mejor Tiene que poner Mucha más actitud Ha sido un partido Que sinceramente Me ha dejado Muy disgustado Y muy enfadado Espero una mejora Bueno Espero no Es que el Barça Tiene que mejorar Si o si Si queremos ganar A el Inter Quiero pensar que sí Quiero pensar que ese día Saldremos con todo Quiero pensar que vamos a hacer Un partidazo Y por supuesto Confío en este vestuario Confío Aún en este equipo Confío Pero tras el parón De selecciones El Barça No ha jugado Aún Ni un partido bien Ni contra Mallorca Ni contra el Inter Ni hoy Los últimos dos partidos De liga Los hemos ganado De milagro Esta es la realidad Así que Autocrítica Autocrítica Hubo ahí un Un posible penalti Sobre Rafinha Y tal Pero hoy En serio es lo que menos Me gustaría Hablar Se puede pitar penalti Por supuesto que sí Porque el jugador sí que deja la pierna Rafinha exagera Vale Pero se puede pitar Pero repito Hoy Creo que no toca Hoy toca hablar de que Es muy preocupante Como estamos jugando ¿Qué segunda parte? ¿Qué segunda parte? En fin Mañana por supuesto Haré el análisis Un poco más en frío Y ya tocaré todo Pues un poco mejor Porque es que ahora mismo Estoy enfadado Pese a estar contento Por el resultado Estoy enfadado Porque lo he pasado mal He sufrido Luego Vais a ver la reacción Pues como siempre Apoyad este vídeo Con muchísimos likes Que yo vea Que os gusta Mi contenido Y luego subiré la reacción Que sinceramente casi me da Yo no sé Si voy a sobrevivir Al mes de octubre Con esta gente En fin chicos Quiero saber ahora Vuestra opinión Que os ha parecido Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!